Si hay un monumento representativo del conjunto monumental de Mérida, es sin duda el Teatro Romano. La zona más espectacular del teatro es el frente de la escena, un bosque pétreo de columnas de mol entre las que se asoman estatuas, togadas o acorazadas, que conservan, tras los siglos, su profunda majestad. En el centro, presidiéndolo todo sentada en su trono, Ceres, la gran diosa madre, la dadora de vida que hace crecer las cosechas. Y Plutón, dios del inframundo. Y Proserpina, la bella hija de Ceres, raptada por Plutón. Tras la escena, existe una zona ajardinada rodeada de columnas y pórticos, el peristilo, que se usaba como área de esparcimiento. Al fondo de este jardín apareció una pequeña sala dedicada al culto imperial, concretamente al emperador César Augusto. En el peristilo se hallaron restos de una casa construida tras el abandono del teatro. Una de sus habitaciones posee unas singulares pinturas murales que representan figuras humanas a tamaño natural. Inaugurado en el XV a.C., estuvo enterrado durante siglos, manteniéndose visible sólo la parte superior del graderío que conformaban siete grandes bloques, conocidos popularmente como las siete sillas. El graderío, con una capacidad para 6.000 espectadores, aprovechando la ladera del Cerro de San Albín, se haya dividido en tres sectores. La orquestra, en el centro, se encuentra rodeada de gradas de honor reservadas para las autoridades de ayer y de hoy. Porque el teatro romano, a pesar de sus más de 2.000 años de historia, no está muerto. Revive cada año, cada noche de verano, cuando las luces de los focos acarician sus venas de mármol. Cuando sus asientos de piedra reciben el calor de miles de personas que acuden en masa para asistir al Festival de Mérida. Para ver el prodigio de su magia, la magia del teatro. Porque el teatro romano de Mérida seguirá emocionando otros 2.000 años más. Esté quien esté entre sus gradas, gobierne quien gobierne en sus siglos, sea quien sea, caiga quien caiga.